Es la hora diez y en agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora diez, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodo. Una presentación de Land Grovers, la compañía líder en exportación de frutos secos. Bienvenidos comenzando hora diez a las diez cero cinco según el reloj, el reloj, el reloj, el reloj de radio agricultura. Bien, Beto, empezamos a la hora. De inmediato saludamos al panel del día de hoy, a Nicolás Freire, quien llegó justo a la hora. Muy bien, Nicolás. Incluso con dos minutos de regalo. Para que vea. Director del Observatorio Política y Redes Sociales del la Universidad Central. Pablo Valderrama, director ejecutivo de IDEA País. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Tenemos bastantes temas hoy. Vamos a ir transitando entre todos los que me han propuesto acá. Yo solamente les quiero plantear un tema inicial y que tiene que ver con las palabras del fiscal nacional Jorge Abbott y la propuesta que está haciendo el ejecutivo para poder hacer una reforma a la fiscalía nacional. Él ayer expresó su resparo sobre uno de los aspectos centrales de la propuesta del ejecutivo que tiene que ver con restringir los contactos entre los parlamentarios y los fiscales dando a entender este proyecto que solamente los parlamentarios se pueden reunir ante el fiscal nacional. Tengo varias cosas que decir al respecto y él ante esto dice yo yo no tengo claro que sea una medida buena para el funcionamiento del sistema, estamos bien hasta ahí, porque muchas veces en las reuniones con parlamentarios se ven temas propios de interés con la ciudadanía. Bueno y acá surgen las preguntas. Un fiscal reunido con un parlamentario, ¿qué temas tratan de interés para la ciudadanía que no puede hacer reuniones quizás abiertas o establecidas? Ahí no entiendo mucho qué materias tendrían que ser tan específicas entre fiscales y parlamentarios. Por otro lado, a raíz de todas las palabras que ha dicho el fiscal nacional, creo que aún no comprende bien el proceso que se está viviendo desde la ciudadanía, desde las exigencias que se le están pidiendo a las instituciones y a quienes lideran esas instituciones. Recordemos que el fiscal nacional es el fiscal cuando asumió de decir que los procesos de financiamiento ilegal de la política tienen que tener un corte rápido, entre algunas otras frases que ha dado a entender el fiscal nacional. Y junto con aquello también me gustaría plantear que en toda esta reforma a las instituciones, los nombramientos de los jueces, las propuestas para que haya quizás un comité, un colegio ciego que no tenga el nombre de los jueces que están postulando para las magistraturas, sino que más bien solamente el currículo, etcétera. Acá me falta un planteamiento desde el Ejecutivo para hacer una reforma y fortalecer la ley del lobby. Es decir, podemos plantear todo lo que queramos con las instituciones, que funcione mejor. Es bonita la palabra modernizar, también está bien, pero creo que hay que reforzar la ley del lobby y incorporarle aspectos que la ley no tuvo. Recordemos que fue una ley que se discutió más de diez años en el Congreso y una vez que fue promulgada, es una ley bastante básica y bastante el desde que se le puede exigir al lobby en nuestro país. Creo que es momento en esta discusión que se está teniendo a nivel nacional de todas las instituciones, Consejo de Defensa del Estado, Poder Judicial, Contraloría, Fiscalía, es hora de que también se haga una reforma a la ley del lobby como la gente. Nicolás. Sí, hay varias cosas. Te dije a ti porque me estabas mirando. Sí, no, no, está bien. Me entendí que querías hablar primero. Sí, correcto, correcto, sí, quiero, quiero, sí, quiero. A ver, lo primero es que tiene que ver con el desempeño comunicacional del fiscal. Yo no lo voy a juzgar por sus actos ahí, la historia lo juzgará, pero efectivamente cuando comunica el fiscal nacional siempre hay un problema. Siempre que el fiscal nacional sale a dar algún tipo de declaración, se enreda la cosa, se genera algún tipo de polémica, pasó con el tema, con el, en esta polémica con el fiscal área, el comunicar y el no comunicar, porque siempre hay alguna falencia a mi juicio y en mi modo de ver las cosas. Lo segundo, y lo conversábamos hace un par de programas atrás, tiene que ver un poco con la flexibilidad que hoy día requieren ciertas instituciones y ciertos roles institucionales que cambiaron, no lo hablábamos creo con respecto al Contralor. Bueno, la fiscalía también, o sea, hoy día pedirle a un fiscal, no a un fiscal nacional, a un fiscal que no, por ejemplo, sea mediático, es incluso, es inoportuno desde la perspectiva de cómo funciona la fiscalía, donde a partir de la reforma que se hace, se pide justamente que exista no solo transparencia, sino que comunicación a la ciudadanía con respecto a las actividades que se llevan a cabo. Entonces también yo creo que hay que entender y hay que empezar a pensar que tienen un rol distinto. Y lo tercero es lo que tú mencionas al final, que no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, aquí hay una, un registro de audiencias públicas, que es la, esta famosa, la llamada ley del lobby, que es un registro que primero tiene sus limitaciones propias, porque, por ejemplo, funciona solo para cuando se solicitan audiencias, pero una manera fácil de poder saltarse ese registro es que sea el parlamentario el que le diga, oye, ven. Y eso ya no se registra. La ley del lobby se hizo desde la posición de quien pide las reuniones, pero desde el mundo privado. Sí. Desde quien ejerce, desde quien ejerce esa solicitud o el lobby, el cabildeo, como le quieran llamar. Sí. Entonces, ya esa es una limitación. Ahora, eso por una parte, es decir, el registro de audiencias públicas tiene ciertas limitaciones, tiene muchas limitaciones, que hacen que prácticamente hoy día no funcione, porque no funciona. Pero además hay otras cosas, y que es, hay ciertas cosas en la política, hay ciertas cosas institucionales, que pensar en regularlas es bastante difícil. O sea, la regulación, el carácter normativo de cómo ver los procesos, no es la única salida. El mismo ejemplo del lobby, pero puesto en otro contexto. En Estados Unidos, el lobby tiene una normativa mínima. Una normativa mínima asociada donde hay un registro, cada uno se registra y listo. Y el lobby es libre y se entiende parte del sistema. A lo que voy, pensar en que se pueda efectivamente limitar la reunión, o no permitir que se reúnan parlamentarios con fiscales, solo y únicamente a partir de que existe una norma, un artículo que así lo establece, es absurdo. Déjame hacerte un punto con respecto a lo que ocurre en Estados Unidos. Efectivamente, la ley de Estados Unidos no es tan específica, pero ¿quién? Pasa a llevar la ley del lobby y se entiende que hubo una reunión, que luego hubo frutos de aquella reunión a través de la ley del lobby o de la presión. Desde el punto de vista judicial, hay mayores herramientas para perseguirlo y es castigado. Sí, pero no confundamos, estoy de acuerdo. Entonces, la ley finalmente... El lobby no tiene una connotación, y eso es bueno decirlo, no debería tener una connotación negativa, porque el lobby no es corrupción, el lobby no es tráfico de influencia, el lobby no es muñequeo, ni te mojo económicamente. Lobby es otra cosa, es hacer presentes los intereses de la institución, de la empresa, del sector, a quien toma la decisión, para que tenga mayor instrumento. No, yo creo que la medida que se entienda, si el lobby en nuestro país entramos en un círculo de partida más transparente y segundo, más virtuoso, porque los proyectos de ley o los intereses ciudadanos, si están representados de una manera formal a través del lobby, a mí me parece tremendamente correcto. Yo creo que no es tanto desde ahí el problema, sino que entre los poderes del Estado, el problema que estamos viendo hoy. Por supuesto que desde el mundo privado siempre van a haber presiones por fuera, y eso también debe ser regulado. El punto es que creo que lo que le falta, y era mis palabras iniciales, lo que le faltó a esta ley del lobby, que se aprobó con mucha dificultad, tiene que ver con la influencia y con el muñequeo de poder entre los poderes. Ahora, también entiendo, y yo voy en tu misma línea, Nicolás, que no nos pasemos hacia el otro lado, y tratar de hacer de los poderes en nuestro país que no puedan ni siquiera intercambiar opiniones, ni comunicarse, si efectivamente, yo no veo por dónde, pero si efectivamente los parlamentarios con los fiscales tienen temas de interés ciudadanos que tratar, que no sé cuáles, pero si los tuvieran, yo creo que es virtuoso que se reúnan, si el punto es que aquella reunión debe ser transparente. Hay otros países que regulan con la presencia de un tercero. Es decir, porque cuando tú te inscribes para poder reunirte con alguien que ejerce el poder, tú pones las temáticas, y en teoría, al reunirte en aquella reunión, tú no puedes saltarte esas temáticas. Si tú le dices, ah, es que también quiero tratar esta otra cosa, esa persona debería, en teoría, decirte no, no está en la pauta de temas, por lo tanto, yo no estoy habilitado para tratar aquel tema con usted. Ahora, como eso nadie lo puede controlar, porque son reuniones en cuatro paredes, en una oficina, y son cerradas, hay países que eso lo han regulado, obligando la presencia de una tercera persona que sería un testigo de aquella reunión. Hay maneras de hacerlo, hay maneras, lo que sí creo es que hay que reformarla. Me refiero a la ley del lobby. Sí, yo me quedé pensando lo que decía Nicolás al principio, y que se aplica la misma lógica respecto al control, de que actos como estas, situaciones como estas, nos tienen que invitar a pensar una suerte de reformulación de la función, o lo que esperamos, de instituciones como esta, y yo creo todo lo contrario, y acá me... Para variar un poco. Ya no, no sé. Me alejo, estoy, dejo de ser ecuménico, y ahora se puso más... Ahora nos parecemos a la cooperativa, ¿ves? Están todos con... Pero hoy día Nicolás está conmigo. No, no, no. Eso sigue raro. Ahí te equivocaste, Nicolás. Nunca estoy con nadie, es la verdad. Yo soy de los bailes y los que sobran, el grupo que no es de nadie. Yo creo que acá hay una... ¿Por qué estoy en desacuerdo con Nicolás y ahora lo quiero sostener? Que es que estas son instituciones cuya función debiesen ser dada la naturaleza, dado lo complejo, lo especial a lo que se abocan. En el caso del Contralor, a verificar la legalidad de los actos administrativos, y en el caso del Ministerio Público, la persecución de delitos, cuando le entregamos funciones, o esperamos de ellos actuaciones políticas, yo creo que se desconfiguran. Por ejemplo, en el caso de los fiscales, existen dos secretorías del caso, o dos espacios donde ellos juegan. El espacio propiamente judicial, pero también hay un espacio comunicacional que, a mi juicio, tiende a desvirtuar lo judicial. ¿Qué es más importante muchas veces para un fiscal? En la opinión pública, mostrar o hacer creer de que tal situación efectivamente es un delito, cuando más allá judicialmente se comprueba que no es así. Eso me parece que es muy grave, porque lo que ellos tienen a su cargo, no es crear en la opinión pública una percepción de la comisión de delitos, sino que es efectivamente comprobar frente a un tribunal de qué tal o cual persona comete un delito. Entonces, cuando se van mezclando las funciones, o bien se confunden, las instituciones van perdiendo la naturaleza propiamente específica. Para lo cual están comandados. Para lo cual están comandados. Por lo tanto, me parece que esperar algo distinto, o sea, no hay que ampliar la torta de las cosas que esperamos de instituciones como esta. Más bien, hay que volver a acotarlas y decirles de la manera, de la manera correcta, usted contralor, abóquese a tal tarea, porque hay recursos públicos, porque son instituciones que son esenciales para el funcionamiento democrático. Lo mismo en el caso de la fiscalía. Usted no se aboca nada más que a perseguir delito y tratar de comprobar su existencia en tribunales. Lo que salga de eso va generando, va corriendo la democracia. A mi juicio, lo que hace el fiscal nacional con sus declaraciones, es eso. Pareciera ser que él sin mis cuidos está preocupado de otras cosas. Cuando dice en la frase, no creo que lo dijo Nicole, respecto a que la tramitación de los casos de financiamiento regular de la política tiene que ser lo más rápido posible porque está en juego. Cuando él asumió. Y creo que decía después, porque está en juego la representatividad. En el parlamento. En el parlamento. Pero eso él también se refería específicamente al tema del fuero parlamentario. cuando dijo con respecto a la representatividad. Pero con respecto a los procesos de financiamiento ilegal, él decía que había que darle corto trámite y rápido fin, digamos. Efectivamente. Y ahí yo creo que hay una mezcla de cosas. Y eso fue lo que hizo. Yo creo que hay una confusión de cosas porque más allá de que consideremos bueno que la función o que la representación que realizan los parlamentarios, ojalá que no se vea interrumpida. Bueno, no es tarea de un fiscal nacional empujar eso. Y por eso me parece que acá lo que hay que hacer no es mezclar atribuciones, funciones, sino más bien especificarlas porque creo que en el último tiempo se han tornado un poco más difusas. Pero ahora me toca... Yo no voy a estar ni de acuerdo ni con Pablo ni con... Para estar ahí en el medio. Bueno, siempre dice que tiene que tener tres opiniones y en realidad uno tiene tres personas y cinco opiniones. Alguien dijo que hay que ser moderado. El otro día que Chile ganaba a los moderados. Joaquín Lavín. Así que voy a hacer esa posición. Recordemos que el cargo de fiscal nacional, si bien tiene una función específica en la investigación de la comisión de delitos, es un actor político. O sea, su nominación es política. Y recordemos que este fiscal nacional partió de una nominación política en base a reuniones, o sea, en base a su propia naturaleza. Él fue cuestionado por una serie de reuniones que tuvo incluso con el senador Girardi, ¿se acuerdan? Él surgió de ciertas reuniones también de contextos políticos. En la cocina de Girardi. Exacto. Y él no era en ese minuto el candidato número uno de los políticos. Esa fue una sorpresa. Por lo tanto, lo que ha señalado estos últimos días es parte de su propia naturaleza. Yo coincido con Nicole en un punto de que me da la impresión de que los cargos de fiscales, si bien tienen una función muy específica, que es justamente la investigación y tratar de colaborar en la sanción de la comisión de delitos, también tiene justamente, Pablo, un rol político. Y en ese sentido no pueden abstraerse de eso y ser actores en la medida que no intervengan en sus investigaciones, en su función. Y tener reuniones con actores políticos no lo veo como inconveniente. Esa es la medida justamente de que, salvo que lo esté investigando, salvo que sea pertinente al delito, puedan en fondo transparentar ese tipo de conclusiones. Por ejemplo, yo no veo un inconveniente que algún parlamentario o algún actor político transmita a algún fiscal regional cuáles son los delitos que los ciudadanos le hacen llegar a los parlamentarios, decirle que tiene que los focos de prevención, etcétera. Hacerle ver cuál es como la agenda delictual de la zona. No lo veo como inconveniente en la medida que sea eso, acotado a eso, por supuesto, sin interferir en su función y que sea un público. Yo soy partidario, fíjate, de que haya comunicación, pero que sea pública. Lo que pasa es que tú no puedes... Que no tengamos susto a exteriorizar el fondo de las conversaciones. ¿Sabes lo que creo, Rodrigo, finalmente? Que uno no puede ser en contra de que haya comunicación. No puede estar en contra porque finalmente eso no va a ocurrir. O sea, creer que vamos a tener distintas instituciones que no conversan entre ellas es una falacia. Absolutamente. Entonces no nos engañemos en base a que no van a discutir y no se van a relacionar, que no se van a topar en una reunión. Mejor regulemos el cómo se van a relacionar, me parece, en vez de creer que no se van a relacionar. Estoy de acuerdo. Y sobre lo que decía Rodrigo, yo creo que hay que hacer una distinción entre qué significa que son actores políticos. Yo estoy de acuerdo. Las propias nominaciones están insertos en una determinada cancha que es política, pero eso no necesariamente, porque tienen ese influjo, si se quiere, político. Esperamos de ellos funciones políticas y por lo tanto queremos o creemos que es necesario de alguna manera hacer una redefinición de sus funciones. Y por eso yo creo que sin perjuicio que la política interviene en esto, hay que mantener lo menos politizado en esta institución. Claro, es que iba todo bien con los fiscales y Fiscalía Nacional hasta que saltaron los casos de financiamiento legal de la política y vimos que había que investigar a los parlamentarios, había que investigar a los políticos, había que investigar a los lobistas políticos, y ahí nos dimos cuenta de la debilidad del sistema. Y ahora tenemos que investigar a los fiscales. Y ahora tenemos que... Ahora tenemos que investigar a los Que todavía no sabemos quiénes son los buenos y los malos. Exacto. Mira, nos tenemos que ir a una pausa y a propósito de los intereses ciudadanos que habla el Fiscal Nacional Jorge Abot, cuando se reunió Juan Pablo Leterier con Jorge Abot y se supo aquella reunión y le preguntan a Juan Pablo Leterier, bueno, usted que habló con el Fiscal Nacional tan importante que se tuvo que reunir, dimes y lideres de la región. ¿Esos son los intereses ciudadanos? No sé, yo me lo cuestiono. Una pausa y regresamos. ¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite Land Growers punto CL, escríbanos a info arroba Land Growers punto CL o llame al 22 639 0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Hija, sé que este fin de semana querías que fuéramos al campo, pero parece que va a llover. ¡Va a llover! ¡Buenísimo! ¿Cómo? Vamos y jugamos a que el barro clava y nos ponemos botas y saltamos en la esposa. ¡Vamos igual, pu! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cámbiale la cara al invierno con los paraguas de COPEC. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde cuatro mil pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? COPEC, primera en servicio. ¡Uy, tengo mucho sueño! Oye, prende tu día, hora del coffee break. Disfruta café de gran italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo, mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas. Quality Coffee Service, un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina. Hola vecina. Hola. Vi que pusiste alarma. Sí, vinieron ayer de Berisur a instalarla. No es muy complicado. Para nada. Te metes en berisur.cl y puedes cotizar online. No te demoras nada y además te la dejan instalada el mismo día. Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600 500 1 2 3 4. Recuerda, 600 500 1 2 3 4. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. En Agricultura es hora 10 con la periodista Nicol Rodríguez y el analista político Max Colobro. De regreso en nuestro segundo bloque de hora 10. ¿Qué ibas a decir, Rodrigo? El tiro por la... Y hacer un comentario más que todavía estamos esperando el resultado de la elección del Partido Socialista. Vamos a hablar del Partido Socialista. Ese día vamos a ir a la casa para ver que vamos a celebrar cuando tengamos los resultados. Mira, hay varias interrogantes que surgen. Uno, finalmente, creo que se ha dejado de lado porque no tenemos los resultados. La cantidad de gente que votó en las elecciones a propósito de la representatividad y todo aquello. Contrataron una empresa externa. Por lo tanto, hay ciertas responsabilidades. Bueno, varias cosas, pero antes de entrar en ese tema, les quiero preguntar si quieren exportar frutos secos, por ejemplo. Sí, queremos. Sí, queremos. Bueno, pero no lo hago con cualquiera. Sí, quiero. Sí, quiero. ¿Verdad quieres decir sí quiero, Nicolás? No, no quiero. ¿Verdad lo quieres decir en ese tono solemne? No. Mira que hay grabado. Bueno, pero no lo haga con cualquiera, lo tiene que hacer con Landgroves, donde va a encontrar más que un socio, más que un partner para poder crecer y exportar los mejores frutos secos de este país. Con Landgroves va a encontrar un verdadero líder con quien podrá capacitarse, vender y desarrollar su negocio al mejor precio del mercado. Visite Landgroves.celo, lo llama al 22-6390-331. ¿Saben que tenemos harto comentario acerca del lobby de los poderes del Estado? Una persona acá nos escribe en el Twitter, perdón, pero lobby es un eufemismo para el arreglín de la transaca. No, no es tan así. Yo sé que acá el lobby es mal mirado porque finalmente no lo teníamos regulado por tantos años, ¿no? Más de 20 años sin regular. Pero el lobby en teoría debería funcionar bien. Porque además tú tienes en el poder legislativo distinto tipo de representaciones y cómo se está dando hoy el poder. Creo que grupos de la sociedad civil van quedando fuera de aquella representación. Y es importante que pueda manifestar su opinión, ¿no? Sí, correcto. Es que lo mencionábamos al inicio. O sea, entiendo que puede haber, y es evidente, una responsabilidad compartida nuestra, de todos, de quien escribe, de nosotros que estamos hablando, pero también de las instituciones, que se ha prestado para un mal uso. Pero eso no significa que la gestión de intereses o la representación de intereses, porque eso es lobby, sea una cuestión que no tenga que estar en el sistema. Tiene que estar, entendámoslo, por favor, porque si no, las decisiones se tomarían mal. O sea, para que una persona tome decisiones, tiene que estar informada. Para que la persona se informe, tiene que informarse de todos los intereses que se ven afectados por esa decisión. Entonces, es bueno que las empresas hagan lobby, pero también es bueno que la sociedad civil haga lobby, que todo actor que se ve involucrado de una determinada decisión, tenga la posibilidad, en condiciones de igualdad, de ir a decirle al parlamentario, mire, esta decisión de construir tal puente o tal cosa, me afecta en tal medida. ¿Sabes dónde se produce la desigualdad? Las grandes empresas contratan personas que se dedican al lobby, que es un oficio, por lo demás, que se dedican al lobby y saben hacerla, saben llegar a los parlamentarios. Y acá es un llamado a atención a los parlamentarios. Ellos tienen que abrir las puertas a las reuniones con personas que no son tan poderosas como aquellas empresas que contratan a estas empresas que se llaman empresas de comunicaciones, pero que finalmente lo que hacen son manejar los intereses de aquella empresa a través de los parlamentarios. Y acá es cuando uno dice, bueno, acerquémonos a la ciudadanía. Este clásico, esta clásica frase que sale de los estatutos de los partidos políticos que se juntan los fines de semana, es decir, ¿cómo hacemos para valiar la política? Después dicen, resintonizarnos con el ciudadano. Bueno, ábrele la puerta entonces a los ciudadanos que no tienen tanto poder para poder concertarse y llegar a aquellos parlamentarios para manifestar cuál es la opinión. ¿Sabes dónde se ha traducido de una manera, en un principio, porque también no hay que ser ingenuo con el tema del medioambiente, la manera en que se ha dado de alguna manera u otra las gestiones a favor del medioambiente y grupos pequeños? En un inicio me parece que se dio de una manera bastante virtuosa. Hoy en día no me queda tan claro porque hay ONG también ligadas a la política que en pos de representar el medioambiente y ciertos como nichos de protección del planeta, también representan intereses políticos y bueno, hay todo un tema ahí que no quiero entrar, pero que otro día lo podríamos discutir. Vámonos con la remetida de el nuevo partido Acción Republicana de José Antonio Kast. Hoy leí algunas... Partido Republicano. Partido Republicano. ¿Qué dije? Acción Republicana. Ah, que era el alfintado. El Partido Republicano. Hoy día leí acerca de que tiene alrededor de 20.000 adherentes, su eje es la libertad, la justicia social, el emprendimiento y el esfuerzo. Y quiero hacer una comparación, ojo, con los partidos políticos. En la reciente elección del Partido Socialista, votaron 18.000 personas. Y acá estamos hablando que, en teoría, este Partido Republicano tendría 20.000. Bueno, pero vámonos con el, con la línea política. ¿A qué le tiene miedo el Chile Vamos? ¿Por qué están tan nerviosos como se preguntaban algunos panelistas con la remetida de este nuevo partido de derecha? Esto es lógico, es como cuando comen una pizza 23, pues si al final del día los votantes de cierto sector, en este caso de la centro-derecha, está agotado. O sea, existe un número de personas que son simpatizantes, y en la medida que entra un nuevo actor, por lo tanto, esta pizza, esta torta, se tiende a repartir, y por supuesto, los actores que forman parte de este congumerado sienten todos que, de alguna u otra forma, entra un nuevo competidor, y cuando entra un nuevo competidor, uno siempre lo mira con ojos un poquito más especiales. Pero a mí me llama la atención, en ese tema puntual, justamente, la, lo saltón, digamos, y lo, lo asustado, o la, o la, o la forma en que ha enfrentado este de Vópolis, fíjate. Cuando yo creo que el actor de Chile, vamos, que más asustado debiese estar, no solamente por la cercanía, sino porque más Cas fue diputado, fue secretario general de ese partido, es la UDI. Yo la UDI la he visto mucho más mesurada, más tranquila, que lo que he visto al partido de Felipe Cas, eh, el otro día nace en el Estado Nacional, una, un conflicto entre Cas, ayer acá, en la radio, en Chundurrague, Cas, así fue. Quienes han salido a enfrentar esta arremetida de, de José Antonio Cas ha sido más Evópolis, que yo creo que justamente es uno de los partidos que debiese tener menos susto electoral de, de esta arremetida, que la UDI, que yo efectivamente creo que si la UDI no logra alinear parlamentarios, electores, y mirar con más atención a estos fenómenos, puede sufrir una merma importante de su votación y de alguno de sus militantes en la próxima elección municipal o parlamentaria. Yo creo que, que, sobre lo que plantea Rodrigo, respecto a por qué Evópolis ha tenido esta reacción, yo creo que no es tanto por una razón electoral, es decir, por, porque la PISA, evidentemente, hay que compartirla con más personas, sino porque, por una cosa más de fondo, y yo no quiero ser defensor de Evópolis, más bien, estoy un poco lejano de ello. Tú dilo que te sientas cómodo. Gracias, gracias profesor. Es más bien por lo que creo que Evópolis pretende es constituir un partido político dentro de una coalición que tira más hacia el centro, a lo que ellos se llaman moderado, a la construcción de acuerdos, y evidentemente José Antonio Castro se ha posicionado, para ello no para mal, como una alternativa distinta a eso. José Antonio Castro se ha posicionado como una alternativa que, en términos de, o sea, en palabras de José Antonio, que es poner la verdad por delante, las posiciones por delante, y por lo tanto, decir, esto es lo que soy, te gusta o no, bueno, eso es problema tuyo, pero yo voy a avanzar con esta identidad. En cambio, lo de Evópolis es un proyecto a largo plazo distinto, entonces, yo creo que es bien natural que... El tema de relato, dices tú, más que de voto. O de convicción más profunda, que es decir, ok, así como José Antonio Castro quiere estar, quiere construir un partido eminentemente derecha, Evópolis lo que está haciendo está pensando en Ciudadanos, está pensando en la democracia cristiana, y eso obviamente está un poco la antípoda de José Antonio Castro, por lo tanto, acá, no es tanto una razón electoral, sino más bien algo más de convicciones de qué es lo que se quiere construir, y yo creo que es bien natural que ellos traten de que José Antonio Castro no entre a Chile, vamos, y eso es lo que está pasando hoy día. Yo voy a seguir con la metáfora de la pizza, muy breve. Está buena, está buena. Sí, está buena. La pizza italiana. Agrego otra cosa, no solo la pizza se la van a repartir más personas, sino que llegó uno que le gusta la pizza con piña, y resulta que los demás no tienen la piña. Qué mal gusto, ¿quién es ese, por favor? Bueno, por eso mismo mencioné la piña, pero en fin, llegó uno que le gusta la pizza distinta, entonces a los que son, a los que están puestos en la otra vereda, Evópolis, etcétera, ese condimento no les agrada mucho, y eso genera la tensión, aparte que yo creo que no hay que ver mucho a largo plazo, hay que ver los primeros dos o tres artículos del programa del Partido Republicano, en donde Dios, Patria y Familia están presentes al 100%, Dios, Patria y Familia no son efectivamente los tres principios que inspiren a Evópolis. Pero la renovación y el agudicífico. Pero la renovación, justamente, por eso te digo, es que a Evópolis lo va a condicionar mucho más, además cuando Evópolis salió con un discurso, por ejemplo, en tema de la despenalización del aborto, por destinar uno, mucho más abierto de lo que son los otros partidos, y sabemos lo cerrado que va a ser el Partido Republicano en esta arista. Pero yo agrego otro elemento, y súper breve, y que tiene que ver con... No estamos apurados. Ah, es que me mirabas como voy a decir, cierra, cierra. No. El otro elemento que quiero agregar es que genera, a mi juicio, una tensión dentro de la coalición en términos de cómo se está llevando adelante el gobierno. Yo lo dije cuando empezó el gobierno analizando Kast, que Kast le iba a ir mejor en la medida en que al gobierno le fuera peor. ¿Por qué? Porque le da relato a Kast. No lo está haciendo, está renunciando a la derecha. Y de hecho, cada vez que Kast sale a pegar y tiene éxito en pegarle comunicacionalmente a alguien, es cuando le sale a pegar a Piñera. O sea, renunciaste a guiar a la derecha, renunciaste al programa derecha, estás gobernando con el programa de guille. Si Kast pretende entrar a la coalición, genera un problema. Tanto es así que ellos postergaron al 2020 la decisión, lo que me parece tremendamente funcional para Ahora, postergaron al 2020, el 2020 es mañana. Sí. No son tanto tiempo. Es mañana, considerando que mañana va a haber una elección municipal. Pero déjame ir en tu línea, porque estoy de acuerdo. Creo que de una manera, de una manera tensión al conglomerado para ir por ciertos caminos de idearios políticos. Pero para efectos de Bópoli, creo que es el menos afectado, porque Bópoli se puede diferenciar del movimiento o del partido político de José Antonio Kast, sobre todo en los temas valóricos. El que debería estar más preocupado es la UDI, porque la UDI con José Antonio Kast todavía no no se entiende bien cuáles son las diferencias. Y es importante las identidades políticas, sino para que existimos. Entonces, en ese caso, Bópoli puede seguir en su misma línea y apoyando proyectos con respecto al matrimonio homosexual o típicos temas valóricos. Pero distinto es la relación que puede tener el partido político republicano con la UDI, además, con las cifras que el otro día leíamos acerca de que por ahí, por el 50% de la directiva del partido republicano viene desde ese partido de la UDI. Yo discrepo, yo creo que es evidente y por lo tanto, es natural decir que el más incomodo es la UDI, pero yo tiendo a pensar que, siguiendo la analogía de la piña y la pizza, querer ponerle piña a la pizza puede hacer que algunos de los comensales que está comiendo de esa pizza no quiera seguir comiendo en esa pizza. Y por lo tanto, un ingreso del partido republicano a Chile, vamos, genera una condición tal de que algunos de los que están ahí, estoy pensando en Evópolis, obviamente, digan, yo de esto no formo parte. Entonces, si bien electoralmente hay una mayor competencia o hay una competencia evidente con la UDI, hay una diferencia más sustantiva, más de fondo, con el mundo que representa a Bópoli. No solamente por posiciones temáticas, es decir, si está a favor o en contra del matrimonio homosexual, porque de hecho hoy día existe gente en RN y en la UDI que está en contra del matrimonio homosexual y conviven perfectamente, pareciera con Evópolis. Es más bien una cuestión de aproximación a la política, de tipo de proyecto que se gesta a la derecha y en eso Evópolis con José Antonio Castro creo que tiene muy poco que ver. Y de intereses de los liderazgos. Pero yo he visto alianzas políticas que te pueden sorprender y yo de hecho veo mucho más cercano de verdad la inclusión eventualmente del partido de Castro dentro de Chile Vamos que fuera, fíjate. Creo que hay más posibilidades. Y al final tú ves los nombres que destacan y no hay ningún nombre que no haya sido en algún minuto parte de Chile Vamos y que por razones electorales, por cercanía, por afinidad, hoy están con CAS. Que insisto, CAS tiene el ADN de Chile Vamos y algunos temas por supuesto más conservadores. Pero estamos hablando de alguien que fue 12 años diputado de la UDI, que fue dos veces candidato a la presidencia de la UDI, que fue secretario general de la UDI. O sea, tiene el ADN de la UDI, por tanto. Y por eso te digo que yo el otro día estuve viendo las caras de la directiva y me da la impresión que incluso el secretario general creo que había sido militante de la UDI hasta hace poco tiempo. Apoyó la campaña de la presidenta Riesel Bergen y ahora renunció a formar este partido. Por eso te digo, lo veo mucho más cercano. Efectivamente va a tensionar ese relato, esa diferencia en fondo, de visión quizás de la sociedad en algunos temas. Pero yo he visto alianzas políticas mucho más drásticas y con fines electorales. Al final del día uno tiene que, los partidos se van a tener que acomodar al modelo electoral que existe. Por lo tanto, creo que cualquiera de estos actores, tanto Evópolis como republicanos, corriendo por fuera, electoralmente no le conviene. Lo que al final va a ser que en una suerte de, pienso yo, en una suerte de alianza electoral, marcando bien los puntos en que nos vamos a pelear, no los veo lejanamente fuera de Chile Vamos, sino que al revés, los veo a todos, parte de Chile Vamos. Todos los votos cuentan. Así es, y cuentan más cuando están con un sistema proporcional. Así es. Ahora, del punto de vista de la estrategia del gobierno, no sé cuál es la opinión que ustedes tienen, el gobierno ha llamado a los acuerdos y al final ha logrado algunas reformas que pasen por lo menos la idea de legislar. Otras todavía están estancadas. Esto a través de negociar con la democracia cristiana. Pero a fin de cuenta, ¿qué ha ganado el gobierno con ese, con esa negociación con la democracia cristiana y destrabar algunos, algunos proyectos, algunas reformas en el Congreso si al final todavía están entrampadas, todavía se está discutiendo y pocos creen que esos acuerdos o esas reformas salgan de la manera en que las plantea el gobierno. Entonces, finalmente, logra algo el gobierno con ese llamado a la democracia cristiana, cambiando ciertos aspectos importantes de sus proyectos. ¿Será que con la remetida a este partido político nuevo, a lo mejor el gobierno tendrá que cambiar de estrategia? Porque va a haber siempre alguien recordándole el origen, recordándole lo que prometió, recordándole el programa de gobierno. O sea, sobre lo primero que es lo que ganó el gobierno, ganó darle un poquito de respiro a la agenda que tenía. De lo contrario, la reforma previsional estaría bien guardada en un baúl y no tendrían ningún tipo de aire. Y yo creo que el juego que va a hacer el partido republicano, si es que tienen algún grado de representación parlamentaria, sujeto a varios condicionales, va a ser positivo. Yo creo que es bueno que el poder esté tensionado por distintos flancos. Mi problema es cuando esto se plantea de manera un poco intransigente, es decir, culpar a este caso al gobierno de haber transado en algo elemental, bueno, pero otra cosa es con guitarra, y otra cosa es tener que sentarse y darse cuenta que no están los votos y tienen que decir, bueno, en esto va a tener que ser, porque así es la política. Entonces, cuando la política, yo no estoy diciendo que José Antonio Casi, su partido, lo va a hacer así. Digo que se corre el riesgo de presentarse de una manera tan intransigente que al final cualquier tipo de iniciativa, cuando no se tienen la mayoría en el congreso, termina en guardar en el baúl y por lo tanto, nada de lo que se promete tiene algún grado de realidad. Al final yo digo que, yo como candidato digo, no, vamos a avanzar en esto, pero si finalmente no tengo ningún apoyo parlamentario, bueno, es un celular bandera a cualquier tipo de programa de gobierno que se presente así. Ese es uno, perdonen el carácter académico, es uno de los elementos del populismo desde el punto de vista teórico. Proponer soluciones fáciles a problemas complejos. Y la política es un problema complejo, la política es negociación. Entonces, cuando tú dices, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer así y no voy a transar, eso es mentira. Eso, no hay partido, no hay persona que en política lo pueda cumplir. Pero, ¿cuál proyecto ha propuesto una solución fácil? No, no, el simplemente decir, yo no voy a transar esto, no está proponiendo algo que sea políticamente viable, porque la política es negociar cualquier cosa. Entonces, llegar con un discurso, quien quiera que sea, a la derecha, a la izquierda, ustedes quieran ponerlo, a decir, es así, porque así yo creo que son las cosas, y yo no voy a ceder un centímetro en esto, no es políticamente viable, porque la política se negocia en distintas instancias, y la negociación es justamente para la búsqueda de acuerdos. Entonces... Déjame agregar algo muy corto, y que es que la alternativa a eso, es decir, a lanzar sin transar, no es una política sin convicciones, que eso como que se presenta como blanco y negro. Ok, o tú puedes presentar esto como un sí o sí, o a alguien que no tiene convicción y por lo tanto no tiene nada que aportar en política. Yo creo que efectivamente lo que dice Nicolai, perdón que te haya interrumpido, es especialmente entender que las convicciones entran a un juego político, hay que ponerla arriba de la mesa, y hay que conversarla, pero entendiendo que mi opción política no siempre va a ser la que va a avanzar. Yo creo que todavía algunos actores, sobre todo, siguen bajo la lógica del sistema binominal, de que el país está dividido en dos bloques, por lo tanto era muy fácil, en el fondo, un proyecto de ley llevarlo adelante, porque bastaba con que un actor, dos actores, algún independiente, pero hoy los acuerdos son mucho más complicados, en el fondo tiene razón Nicolai, en ese sentido, el gobierno para avanzar tiene una complejidad de negociaciones que es muy distinta a la que en el fondo vivieron algunas personas, y particularmente en este caso la crítica que hace Cass puntualmente al gobierno, porque ya cambió el Congreso, el Congreso está fragmentado casi en cuatro partes distintas, entonces tú tienes que lograr tratar de avanzar en la medida que tengas alguno de esos actores dispuestos a, de alguna forma, transar, yo por eso, yo siento que el gobierno está en un juego bastante complicado, porque todo el mundo le dice, ganaste con un 55%, pero ese porcentaje no se representa en tu Congreso, o sea, tienes una minoría tanto en la Cámara Baja como en la Alta, lo que te obliga en cierta manera a renunciar en algún grado a tus propuestas, a tus convicciones políticas, no valóricas, no de principio, para poder en el fondo Bueno, yo creo que ahí viene la confusión, entonces, ¿a qué renuncia? ¿Cuáles son los aspectos que son renunciables y cuáles no? Yo creo que ahí viene una confusión, eso no está discutido, eso no está conversado. Fíjate que con Antonio el otro día, en el programa, yo me acuerdo que fue un ejercicio entretenido, le hicieron varios proyectos de ley que él había aprobado, que no estaba de acuerdo, pero que no aprobó, porque entendió que en su minuto, no sé por qué cambió en seis, siete años, en su minuto era relativamente importante para su sector aprobarse estas cosas en que no estaban principios involucrados para poder, en definitiva, avanzar hacia propuestas mejores para el país. Hoy en día hay una serie de reformas en que el gobierno ya las presentó y que para avanzar, para, en el fondo, destrabar la negociación, uno tiene que ir renunciando a ciertas cosas y ir negociando con personas que habitualmente no están sentadas a la misma mesa. En este caso, el gobierno está trabajando con la democracia cristiana en ciertos acuerdos, bueno, podemos discutir si está bien o no algunas cosas, hasta qué punto se llega, pero es necesario. O sea, de otra forma no se puede lograr y eso tienen que entenderlo muchos actores más puristas en la política, que hoy en día la política de los acuerdos con un congreso fragmentado es fundamental para avanzar. No tendría que estar preguntándose Chile Vamos y el gobierno en los objetivos para las próximas elecciones, del punto de vista que siempre este gobierno, Sebastián Piñera, planteó un gobierno de ocho años, digamos, es decir, poder ganar nuevamente la elección presidencial. No deberían también agregar otro objetivo que es tener mayoría en el congreso. Y la pregunta después de eso es, entonces, ¿cómo logramos levantar ciertas ideas para poder obtener esa mayoría en el congreso? Se los dejo planteado y a la vuelta de la pausa comercial lo retomamos. ¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite Land Growers punto CL, escríbanos a info arroba Land Growers punto CL o llame al veintidós seis tres nueve cero tres 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 uno. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Osasun, empresa con más de cuarenta años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Para más información visita Osasun punto CL. La tecnología y las más destacadas innovaciones para la industria agrícola se reúnen este dieciocho y diecinueve de junio en Espacio Riesgo en la tercera feria de tecnología e innovación Ordi Fruit. Ven a conocer las tendencias que impactarán la agricultura, presentadas por expositores de Chile y el mundo e invitados de renombre internacional. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos en este encuentro abierto a toda la industria agrícola, innovadores y emprendedores. Regístrate y compra tu entrada ahora en feriaortifrut punto com. Revolucionemos juntos la agricultura. Ponle pausa al consumo de leña y dale luz verde a la energía limpia. Elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al dos dos seis nueve tres noventa setenta. Abastible, energía limpia. En Agricultura es hora diez, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colobro. Estamos de vuelta, nuestro tercer bloque. Land Growers Chile se fundó con el objetivo de exportar los mejores frutos secos y nueces del país, pero al mismo tiempo mejorar las condiciones del trabajo de los agricultores chilenos. Transparencia, meritocracia y ética son los pilares de nuestra empresa para hacer negocios de gran beneficio para todos. ¿Quiere exportar nueces? ¿Quiere exportar frutos secos? Visite Land Growers punto CL o los llama al veintidós sesenta y tres noventa tres tres uno. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto whatsappeas, por favor? Yo no tengo nada, nada que... Los dos salieron en la tele teniéndonos acá al freno. Mira. Pero sean honestos, era el momento único para contestar aquel mensaje o es propio de las épocas de ahora que están todos... Son muy milenias, Nico y Pablo. Mira, no, qué pase gol que me has dado. Estaba contestándole a mis ayudantes del Observatorio de Política y Red Sociales porque estaban ellos trabajando en las infografías que nosotros sacamos cotidianamente. ¿Y qué tema van a...? Vamos con el tema Lavín, pero lo habíamos visto el tema Lavín, lo habíamos buscado por otro motivo, que es por el que está hoy día, pero resulta que nos salió muy vinculado a Cast. Entonces, probablemente el giro que va a tomar esta infografía que nosotros vamos a sacar en una horita más... Respondió sutilmente. Va a tener ese contraste, Lavín-Cast. Es que Joaquín Lavín nunca nombra a sus adversarios, siempre habla en general. Ahora, yo creo que es válido preguntarse y acá nos saltamos de tema, pero esto es un paréntesis. Joaquín Lavín es el personaje y el líder político mejor encumbrado en las encuestas hasta el minuto y ha estado así prácticamente un año y medio. Pero cuando se aprueba desde el punto de vista de la opinión de la gente y le dan el voto a Joaquín Lavín en las encuestas, ¿a qué le están dando el voto? Y se los pregunto porque ¿qué ha hecho Joaquín Lavín en el municipio? Ha hecho el tema de la inclusión acerca de las viviendas sociales, el tema de la ley machuca, le puso a los semáforos colores diversos para cuando se estaba conmemorando las diversidades de género y las diversidades sexuales. Entonces, finalmente, esas son ideas de derecha, me lo pregunto. Entonces, cuando se habla de este personaje que corresponde al conglomerado nacional de derecha, pero finalmente en su municipio está manejándolo con ideas que no son propias de la derecha, bueno, entonces, ¿qué es lo que se apoya cuando se apoya a Joaquín Lavín? Bueno, y agrega el otro elemento, y es en la gestión municipal, ¿se puede dar esa diferenciación dicotómica de la izquierda y la derecha? Yo creo que en la gestión municipal es más bien gestión, y lo que se aprueba a Lavín también es un poco ese tipo de gestión, es el tipo de gestión, y el tipo de gestión no está tan vinculado a los temas. O sea, Lavín y Jaue han tenido muchas... Ópticas populares también. Puntos de, claro, también, sí, puntos en los que coinciden. Ahora, ojo, cuando se habla de Lavín, se habla del Lavín que se habla y del Lavín que se aprueba, es del Lavín que se conoce, del Lavín alcalde. ¿Por qué? Creo que también lo dijimos aquí hace algún tiempo, porque no hay otro Lavín, porque hay un Lavín candidato a la presidencia, que perdió. Hay un Lavín candidato a senador, que perdió. Hay un Lavín candidato a diputado, que perdió. Entonces, Lavín, el que la ha perdido toda, menos la alcaldía. Pero que casi ganó, siempre dicen. Un Lavín que tuvo 30 mil votos de ganarle quizá al símbolo republicano de la participación que le hago. Pero yo creo que Lavín, fíjate, representa el sentido común. A mí me pasa eso, en fondo que... Y en una gestión municipal incorporó un relato para el gobierno. O sea, para el tema de la inclusión, de esta polémica que tuvo en un comienzo, por el tema de este terreno, de estos departamentos. Él le dio... O sea, él inició esta discusión y finalmente convenció a su sector, que es el sector de la derecha, de que era relevante incorporar temas de inclusión social dentro de la gestión del gobierno. Y vemos al ministro Monquever, que tomó esta bandera y que la llevó también a su ministerio. Y así en otros temas de... Además de la gestión, propiamente tal, que yo creo que son pocos los alcaldes en Chile que tienen esa capacidad de gestión, ¿le ha dado también un relato distinto a la derecha que le ha logrado dar sentido común interpretando la clase de que está mucho más amplia? Sí, pero qué relato, Rodrigo. Te pregunto porque tú hablas de... La BIN es gestión, sentido común. Yo creo que en general se la analiza así. Y en algunos aspectos me parece que sí. Pero en otros no. O sea, en otros... Acá hay decisiones políticas y de diarios políticos distintos. Cuando pone ópticas populares en la municipalidad de Las Condes son otras banderas políticas. Entonces yo creo que hay que analizarlo un poco más en profundidad las cosas que ha hecho en la municipalidad de Las Condes. Cuando ponía los aviones para que intentara hacer llover, bueno... La playa. Ya, 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 ese tío como... La gente no no todo puede ir a la playa, ok. Le da satisfacción a quienes viven en Las Condes, ok. Pero cuando pone ópticas populares y cuando le... De alguna manera, no sé si le copia, pero va en la línea de lo que hace un alcalde del Partido Comunista, a mí me parece que está plantando ciertas ideas políticas que son importantes y que hacen la diferencia para saber ante qué tipo de candidato estamos. Es que es práctico, ¿eh? Ojo, que por ejemplo con el tema de cuando... la farmacia popular, la óptica popular, lo que sea, el mismo Lavín sale al momento de aceptarlas con el relato de cuando una idea es buena, no porque sea de otro sector político yo no la voy a querer incorporar. No, perdón, ¿es bueno poner ópticas populares? Bueno, no, pero espérate. Lo que quiero... Son inviables. Lo que quiero decir es que el discurso, el relato que él hace, es un relato que elimina la brecha izquierda-derecha con respecto a una idea. Y yo creo que ahí está el éxito de él, porque sabe plantearlo y sabe presentarlo de una manera en la que no le crea al ciudadano, al residente en las condes, o a quien vive o transita en las condes, el conflicto que tú estás planteando acá. Sí, pero eso se puede hacer en un nicho, en una municipalidad, en una alcaldía. En eso yo estoy de acuerdo contigo, Nicolás, pero otra cosa es cuando tú le planteas esas ideas a nivel nacional y ahí yo creo que estamos en... Es más, otra cosa es... En dos miladas distintas de país. Otra cosa, distintos con guitarra. Otra cosa es cuando tienes un apoyo ciudadano, pero el problema, lamentablemente, es que para ser presidente de la república o para ser candidato a la presidencia de la república, no sólo necesita el apoyo de los ciudadanos, necesita el apoyo de los partidos, de las mesas de los partidos y de las presidencias de los partidos. Y ahí es donde este discurso que tú planteas acá de la BIN no gusta y no encaja y no va a tener ningún tipo de calidad. Yo, Nico, discrepo ahí. Yo creo que la UDI está encantada con la popularidad de la BIN. O sea, puede ser renovación, llevó, pero el partido que representa a la BIN, que es la UDI, no veo ni una voz disonante en este minuto con respecto a que saben que es el candidato mejor posicionado, no hay, técnicamente, según la encuesta, no hay ningún otro candidato de centro-derecha que tienda a competir con él. Y no veo a la UDI, a diferencia de otra época, con un discurso disonante con respecto a si Joaquín la vino o no, el candidato presidencial que ellos tienen que llevar. No la persona, pero ciertas propuestas, porque yo sí veo a la UDI tensionada con el tema, tal como lo plantea Nicole, de farmacias populares, ópticas populares. ¿Dónde viste esa tensión? Yo veo que no le critican nada. Sí, hay una, yo, bueno, a ver, hay dos UDI. Está la UDI de Jacqueline Barrí Cerver y está la UDI de Belolio. La UDI de Jacqueline Barrí Cerver y es ciertamente más crítica con respecto a este tipo de ideas de Lavín. Y ojo, hace veinte minutos atrás estábamos conversando de Kast, o sea, el problema del liderazgo evidente que existe entre Kast y Joaquín Lavín, la crítica de Kast a Lavín, también es otro de los factores que tensiona el ingreso del Partido Republicano o la elevación de Lavín candidato. Tiene un conflicto de interés, entre Kast y Lavín, un conflicto de interés, porque el otro también tiene la misma aspiración. Pero fíjate que yo en la UDI he mirado, desde Belolio estaba en Rieser Berger, reuniones con Lavín para entender su modelo de integración social que tienen las condes. Mira, yo creo que si es que existe algún grado de resistencia a la hora de los que hubo esos grados de resistencia que puede existir dentro de la UDI, si es que lo existen, valen cero. O sea, al final, y esto es política, y al final, ¿cuál es la pretensión de la UDI tener, por primera vez en su historia, un presidente de su fila? Por lo tanto, si es que hay alguien que puede que les guste un poco más, un poco menos, porque tiene reales posibilidades, yo no tengo ninguna duda que van a estar todos cuadrados detrás de él para impulsarlo. El problema, a mí, lo que yo quería adelantar respecto a una posible candidatura de Joaquín Lavín es que no quede claro por qué está jugado él. Ese era el tema de origen cuando planteé el tema de, tiene muy buenos puntos en la encuesta, pero bueno, ¿a quién estamos votando ahí? Claro, en el fondo, y no estoy acá pidiendo una propuesta ideológica, sustantiva, sino que uno más o menos sepa por qué se lo va a jugar. Y yo creo que, más allá de proyectos en particular que puede impulsar, el problema Joaquín Lavín, y yo creo que siempre se ha criticado, es ese. ¿Por qué está jugado? ¿Cuál es su compromiso más ideológico, si se quiere? Y yo creo que el desafío que tiene Joaquín Lavín, y si es que todas las personas que se van a guardar con él, es precisamente clarificar eso. Bueno, sin supuesto, tal vez, el crecimiento económico, bueno, que eso sea. Si es que es otra cosa, bueno, que se explicite, o bien, que se cree, si es que hoy día no está presente en su cabeza, digamos. Oye, no alcanzamos, Nicolás, te prometí que íbamos a hablar acerca del acuerdo de renovación nacional y de la democracia cristiana para la rebaja del número de parlamentarios, pero quizás dos palabritas que alcances a agregar acerca de aquí. Y más bien es un poco dar una bajada, porque a veces el acuerdo entre R.N. y la D.C., que es del 2012, que empiezan a hablar de cosas que a la ciudadanía parece tan complicado como puede ser pasar de un sistema presidencial a un sistema semipresidencial. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que a partir de la propuesta del presidente Piñera de la última cuenta pública de reformar el Congreso Nacional en términos del número parlamentario, etcétera, esto genera la posibilidad que dos partidos como Renovación Nacional y la Democracia Cristiana revivan un acuerdo generado el año 2012 entre sus presidentes, Carlos Larraín e Ignacio Walker en ese momento, y que tenía que ver con, sí con el Congreso, pero con algo más profundo, con el sistema electoral, incluso con las formas en que se lleva adelante, la forma de gobierno, ¿no? Y la existente en Chile. Y me parece un tema súper interesante porque podría, en la manera en que se conozca más, permitir también que la ciudadanía comprenda ese tipo de acuerdos y comprenda que qué significa pasar de un sistema presidencial a un sistema semipresidencial. O sea, en Perú existe un sistema semipresidencial, en Francia también, ¿cuáles son las diferencias que pueden existir? Era un poco eso, compartir opiniones, pero no vamos a tener aquí el tiempo para que se pueda. El próximo miércoles lo vamos a seguir profundizando, me pusieron la cortina, ayer el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, adelantó el cambio de gabinete, dos cositas, quiero decir, uno, en la medida en que el gobierno siga bajando en popularidad, aunque a mí lo personal no me gustan esas encuestas semanales, le va a seguir pasando esta situación en la cual se le empieza a desordenar el conglomerado y empiezan a tratar de ganarse ciertos puestos y ciertos liderazgos comunicacionales como lo que está haciendo Francisco Chaguán. Y además, dice que tiene un diálogo privilegiado con la moneda, a quien le debe lealtad al presidente y compromiso. Bueno, si tiene lealtad, que no adelante los cambios de gabinete porque no me parece leal aquel adelante. Todos quieren ser detés de la moneda, ser los cambios jugadores, como dijo Lumen Ayot, están todos cambiando. La gente, la atención de los ministros trabajar estos días, me van a cambiar, no van a cambiar. Yo en general no me hago cargo de los rumores que me llegan todos los días con respecto al cambio de gabinete. Además, insisto, que si no hay un cambio de estrategia, que me cambien los jugadores. Esto del cambio de gabinete es para quienes se juegan los puestos, el poder y es un juego entre ellos y a mí en realidad no me preocupa tanto. Lo que sí creo es que el gobierno está llegando en un punto de inflexión en el cual ya se le hace tremendamente necesario hacerlo porque esto se le está desordenando. Entonces ya hay un punto de no retorno en el cambio de gabinete que debiera ocurrir en los próximos días. Yo sobre eso coincido, no coincido sobre aquellos que creen y que vienen conversando hace más de un mes que va a haber cambio de gabinete, pero que creen que el cambio de gabinete va a tener una directa relación con la aprobación y el rechazo de Sebastián Piñera. Yo creo que son dos cosas que tienen completamente distinto origen. Los cuerda separada, el rechazo Piñera es a la persona, no es a la gestión. Cuerda separada, me acordé de otras negociaciones por cuerda separada. Bueno, muchas gracias a Nicolás Freire, director del Observatorio de Políticas y Redes Sociales de la Universidad Central, Pablo Valderrama, director ejecutivo de IDEA País, y a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, única universidad no en paro, ¿no? Así es. Hay pocas. No, no estamos, tampoco estamos en paro. Usted tampoco, oh, qué alegría, Dios mío. Cómo se pierde en clase, ya. Los dejo con conectados y checho irán y ya están listos. Que estén muy bien. En Agricultura fue Hora Diez, con la periodista Nicol Rodríguez y el analista político Max Colobro. Una presentación de Land Grovers, exporte al mejor precio del mercado. Producción Doris Mora. Puedes volver a escuchar este programa ingresando a la sección podcast en agricultura.cl. www.agricultura.cl.